Y ahora ha sido electo por la mayoría como el presidente de Nuevas Ideas. Señoras y señores, demos una cálida bienvenida a Xavi Zabla Bukele. Desde las elecciones internas, 1.900 autoridades del partido político Nuevas Ideas tomaron posesión de su cargo. Juro que cuidaré esta responsabilidad con lo más preciado, con lo más sagrado. Por eso seré ejemplo de honradez, humildad y sensatez. Xavi Zabla Bukele se convierte en el presidente del partido y desde ya definió las líneas de trabajo. Ser elegido no significa que me voy a aprovechar del cargo para beneficio mío o de un grupo. No se equivoquen con eso. No vamos a olvidar lo esencial que está en nuestra gente. No en los cargos. No se trata de cargos. No es un privilegio. Así que si usted ha venido a Nuevas Ideas porque piensa que hoy es el turno para aprovechar, no va a durar mucho tiempo aquí. Se lo garantizo. Porque esa no es nuestra esencia. Esa no es nuestra esencia. Acá hay espacio para todos, menos para aquellos que no quieren el benestar de todos los salvadoreños. Ahora orientarán su trabajo de cara a las elecciones de alcaldes y diputados, programadas para el mes de febrero del próximo año. Hoy, este día, iniciamos el camino para limpiar la asamblea legislativa y las alcaldías. Hoy, Nuevas Ideas se pone en nueva batalla para el 2021. Hoy es el día en que Nuevas Ideas seguirán cambiando el país. Todos juntos cambiaremos al salvador. Todos unidos. De acuerdo a encuestas de opinión pública, el partido Nuevas Ideas, que participa por primera vez con bandera propia en comicios electorales, podría convertirse en la primera fuerza política del país. Este fue un informe de Luis Alberto López.